hola cómo están mis queridos amigos el día de hoy quiero emitir mi opinión con respecto del caso de paternidad de la señora adriana contra manuel jose como ustedes habrán podido ver en la red ya dos youtubers han expresado su opinión y ambos tienen la razón desde lo que yo veo puesto que parten de lo que está expuesto en los documentos que les han presentado o a los que ellos han podido tener acceso pero a mi juicio hay una información incompleta y por eso creo que los dos tienen razón exponer mi opinión no se trata de atacar absolutamente a nadie como les digo solamente es una opinión yo también me puedo equivocar los youtubers solamente les aportamos a ustedes elementos pero ustedes son quienes al final hacen el juicio crítico de lo que nosotros les mostramos lo que tenemos en concreto son los datos aportados por la parte del expediente expuesta en un programa de espectáculos que dice que el señor manuel jose y la señora adriana tuvieron relaciones sexuales desde mediados del mes de abril de 2016 y que ella en mayo nota que está embarazada ahí no dice cuándo fue la fecha de la concepción no dice cuál es la duración de los ciclos menstruales de la señora adriana no dice cuándo fue la ovulación y todos estos datos son los que nos llevan a establecer la verdadera duración del embarazo cuál hubiera sido la fecha probable de parto y si la paternidad por fecha se le puede atribuir al señor manuel jose también se desconoce si al iniciar las relaciones sexuales la señora se encontraba durante su periodo fértil tenemos que recordar que en promedio los ciclos menstruales de las mujeres duran 28 días pero esto no es para todas hay mujeres con ciclos cortos y hay mujeres con ciclos largos o mujeres que alternan ciclos cortos con ciclos largos para hacer el cálculo del periodo fértil la mujer debe llevar un estricto control de la duración de los ciclos que se cuenta marcando el primer día de la menstruación hasta el día anterior al inicio del primer día del próximo ciclo hay ciclos que pueden durar 23 días por ejemplo y otros pueden durar 32 por poner un ejemplo para calcular el periodo fértil al ciclo más largo se le restan 11 días y al ciclo más corto se le restan 19 días y entre esas dos fechas ahí está el periodo fértil de cada mujer como el de adriana lo desconocemos vamos a suponer que ella tiene un promedio de 28 días en sus ciclos menstruales esto nos daría un rango de fertilidad del día 9 después del primer día de la menstruación hasta el día 17 después de esta menstruación este cálculo se hace teniendo en cuenta tanto el día de la ovulación que generalmente ocurre en el día 14 después de la menstruación como la viabilidad de los espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino que es aproximadamente de unas 72 horas a veces pueden durar un poco más pero el promedio es ese con base en estos datos y lo informado en el expediente yo hice una tabla aplicando la regla de niguele que habla que a la fecha de la última menstruación se le agregan siete días y se le restan tres meses y eso nos ayuda a establecer la fecha probable de parto lo que arrojó la tabla es lo siguiente si la última fecha menstruación hubiera sido el primero de abril del 2016 la fecha probable de parto hubiera sido el 8 de enero si hubiera sido el 10 de abril fecha probable de parto el 17 de enero si hubiera sido 16 de abril la última menstruación el 23 de enero hubiera sido la fecha probable de parto para el caso en que el niño nació el 7 de febrero le corresponde como fecha de la última menstruación el primero de mayo de 2016 teniendo en cuenta esta esta tabla que les acabo de mostrar hay que establecer el periodo fértil o sea en el cual pudo haberse dado la concepción y esto nos arroja esta tabla teniendo en cuenta que ya se conoce la fecha de nacimiento del niño y que se informa que las relaciones sexuales se iniciaron a mediados de abril entonces tomé desde el 17 de abril en el cual la fecha probable de parto era el 24 de enero eso nos arrojaba un periodo fértil entre el 26 de abril y el 6 de mayo para fecha de la última menstruación por ejemplo el 24 de abril con fecha probable 31 de enero periodo fértil iba del 3 de mayo al 13 de mayo y en el caso del nacimiento del niño que fue el 7 de febrero con fecha de menstruación primero de mayo el periodo fértil iba del 10 de mayo al 20 de mayo es decir que la concepción de este niño necesariamente debió haberse dado entre el 10 al 20 de mayo y ahí es donde no se sabe si esto si ocurrió o no ocurrió hay que tener en cuenta otro dato muy importante los embarazos en mujeres de 35 años en adelante se consideran de riesgo medio y los obstetras nunca permiten que estos embarazos superen las 40 semanas por el riesgo de que ocurra una insuficiencia placentaria que lleve a poner en riesgo la vida del producto como por ejemplo que ocurra una hipoxia desde el punto de vista estadístico la edad reproductiva se clasifica como normal de los 15 a los 45 años de edad por encima de los 35 años como ya les comenté el embarazo se considera de riesgo medio por encima de los 45 años ya se considera que es un embarazo de riesgo alto y por encima de los 55 años lo consideran una aberración de la vida productiva y generalmente se requieren tratamientos para fertilidad en esta época las madres mayores de 35 años y primerizas tienen más probabilidades de tener dificultades en el parto como por ejemplo mayor riesgo de sufrimiento el embarazo fetal o que la segunda fase del parto sea muy larga y dolorosa esto hace que aumenten las los partos por cesáreas que llegan hasta un 47% en el caso de las embarazadas mayores de 40 años en un 40% las mayores de 35 y sólo un 14% las mujeres que están entre los 20 y los 30 años de edad en cuanto a la duración del embarazo hay una clasificación que cruza la duración en semanas con un puntaje de madurez fisiológica neurológica y lo llaman parto pretérmino aquel que va de 28 a menos de 37 semanas y en esta valoración fisioneurológica va de 10 a 30 puntos el parto a término va de las 37 semanas a menos de 42 semanas y tiene un puntaje fisioneurológico de 35 a 40 puntos y el postérmino es mayor de 42 semanas y el puntaje fisioneurológico va de 45 a 50 puntos como ven los embarazos postérmino es decir los que superan estas 42 semanas traen riesgos adicionales en los que hay que observar que el bebé no presente hipoglicemia o hipomagnesemia o hipocalcemia por eso es que les repito los obstetras no se exponen a que en una mujer que supere los 35 años sus embarazos superen las 40 semanas porque los pueden demandar por negligencia médica según lo que se ha encontrado en muchos estudios médicos los aductores coinciden en que la gestación puede durar de 265 a 270 días y que el embarazo promedio en el humano tiene un promedio de 280 días que se cuentan en meses pero recuerden que estos son meses lunares entonces si hablamos de esos 280 días estamos hablando de 10 meses lunares que equivalen a 9 meses del calendario solar en este punto también encontré diferencias de opinión entre los youtubers porque una persona está hablando en semanas solares y la otra persona está hablando en las semanas lunares que son las correctas en cuanto a embarazo se refiere a todo esto hay que sumarle un concepto médico legal que está en muchas legislaciones del mundo y se trata de que los legisladores tienen en cuenta que del momento en que se dice que ha nacido el niño se presume una concepción 180 a 300 días contados hacia atrás desde el momento en que se informa el parto entonces desde el punto de vista médico legal lo que informa la señora adriana clasificaría en este rango que dan los legisladores lo que no cuadra es la fecha en que el niño fue concebido porque si el niño fue concebido entre el 10 y el 20 de mayo quiere decir que ella debió notar ese embarazo muy a finales de mayo o en las primeras semanas de junio hay que tener en cuenta también que la señora aportó como pruebas los resultados ultrasonográficos de seguimiento de su embarazo estos exámenes son muy precisos y hablan exactamente del tiempo gestacional y de la fecha probable de concepción entonces algo no le debe haber cuadrado al juez a partir de estos informes o la otra opción es que haya habido muchas fallas al presentar la demanda que ha hecho que la abogada recurriera a las siguientes situaciones que son muy irregulares en la página de poder judicial virtual ustedes van a encontrar que hay varios expedientes en varios juzgados por la misma causa lo cual ya es un hecho totalmente anormal aquí tenemos los datos del expediente 1452 distrito federal juzgado 27 familiar dice que fue promovido en contra de brian fenier ese es un dato en todos encontrado que hay alteraciones en el nombre aquí se brian fenier álvarez rojas un exhorto y un acuerdo este proceso se inició el día 28 de agosto de 2018 y cuenta con una notificación vamos al siguiente expediente dice que está en el juzgado 32 familiar del distrito federal es el número 315 de 2020 demandado álvarez rojas brian ya que el nombre es un poco diferente del anterior y dice que el proceso se inició el 27 de febrero del 2020 y cuenta con una notificación el siguiente expediente se encuentra en el juzgado 39 familiar del distrito federal demandado álvarez rojas brian fanier aquí si vemos que el nombre se lo escribieron bien se inició el 10 de enero de 2020 este proceso y dice que cuenta con una notificación cuando hice la búsqueda con el nombre brian fanier álvarez rojas solamente me aparecen dos procesos parece que hubiera algo intencional en escribir mal el nombre para eludir las búsquedas en estos bases de datos aquí encontramos el expediente 315 de 2020 que está en el juzgado 32 familiar del distrito federal demandado álvarez rojas brian este proceso fue iniciado el día 27 de febrero de 2020 y cuenta con una notificación el último expediente que se encuentra en la base de datos de poder judicial virtual es este que tiene el número 12 2020 está en el juzgado 39 familiar del distrito federal demandado álvarez rojas brian fanier se inició el 10 de enero del 2020 y cuenta con una notificación el último expediente lo encontré en búho legal y dice que se trata del expediente 24 de 2018 está en naucalpan en el juzgado cuarto familiar y tiene muchísimos acuerdos que iniciaron en 2018 y el último acuerdo está con fecha 5 de agosto de 2020 en cuanto al registro civil del menor yo no tengo acceso a esas bases de datos lo único que conozco es lo que todos sabemos que fue publicado en ese programa de espectáculos donde se ve que el niño fue registrado en el municipio de uixquilucan con todo lo expuesto mis conclusiones son uno que la fecha de concepción de este bebé debió ser entre el 10 y el 20 de mayo lo segundo es que hay irregularidades en cuanto a que haya la misma demanda presentada en tantos juzgados y esto porque viola el c principio que dice que un acto no puede ser juzgado dos veces en cuanto al doble registro del niño pues yo no tengo evidencias para decirlo me imagino que las personas que lo afirman tienen los documentos para poder afirmarlo lo que sí nos queda claro a todos es que hay demasiadas inconsistencias en este caso porque en tres años de demanda que lleva que no haya prosperado que no se haya podido notificar al demandado que se hayan repetido una y otra vez las demandas es algo demasiado pero demasiado extraño que otras cosas no me cuadran de este caso que la abogada que representa a adriana pertenece a la banda que es la asociación nacional de actores de méxico un sitio en el que la señora en él tiene muchísima influencia es sólo una coincidencia o estas dos personas están relacionadas por otra parte la abogada severa que lo único que la mamá del niño desea es el reconocimiento de este menor y que la parte económica no es tan importante sin embargo hay datos falseados como los costos médicos yo averigué con el centro médico de toluca y para 2020 lo que me respondieron es lo siguiente el costo de el paquete de parto es de 20 mil 700 y el de cesárea es de 29 mil pesos mexicanos precios que incluyen iva esto en precios de 2020 como siempre los dejo para que ustedes saquen sus propias conclusiones que me las escriban y nos encontramos en una próxima oportunidad muchas gracias y bendiciones a todos